Halo no murió en Rich Mi papá se entera que nací Oh no mames, me funcionó ¿Cómo fue eso? Güey, la apreté por accidente Apreté por accidente la p*** Bueno ¡Judo y perra! A ver si en un momento puedo agarrar un wasp Hijo de su perra madre Ya sabes cómo ves de tóxica Sí, pinche Guzme, cae el hijo de su perra madre A la verga ¿Vieron eso? Disparó esa m***a hacia el crucero del Covenant Pero dónde está el crucero del Covenant ¡Otra vez tú, m***a! ¡Otra vez tú! Sí, pinche p***o p***o Ya valiste verga, güey Hijo de su perra madre, güey ¡Oh, se me subí, se me subí! ¡Hola, perra! Ahora sí, banda ¡Oh, ¿saben cuáles videos he visto, güey? Quiero intentarlo Quiero intentar uno, güey Haz de cuenta, güey Se ponen aquí, ¿no? O sea, la verdad no sé cómo le hacen, güey Pero haz de cuenta Hacen algo bien vergas, güey ¿Cómo cambia de granada? Bueno, voy a gastar estas dos granadas, güey Ya haz de cuenta, güey Creo que tienen el gancho, güey ¿Y hacen esto? ¡Ay! Por confiarme me mató ese güey ¿Sabían que yo fui el que creó la canción de Quítale lo aburrido Por lo divertido Es puro tomate Lo que a ti te late Escapsule La costeña Bate a... ¡No, es así ni va, güey! No me acuerdo No me acuerdo La compuse La compuse hace mucho, dice Clip en esa madre, banda Sofro de Alzheimer Necesis ¡Punchale la llanta, güey! ¡Uno, dos, tres! No manches, que buena